Vamos parando dos hermosos nechones que van a entregar a nuestra fuerte pareja de esposo, la mitad y la única a los padrinos Otro recuerdo por favor, invitamos a los padrinos que se pongan de pie al señor Cirilo Chuyo Quimpe, señora Paola Teresa, cualquiera de Chuchuyo por favor, frente a las a los nechoncitos por favor Ya, frente a los nechoncitos, hay que voltear la carita Muy bien, vengan los aplausos, vengan las palmas Bueno, los aplausos que suenen Un apuntito por favor con los nechoncitos, ¿verdad? Ahí que está Mirando la cámara, señor Padrino, señor Cirilo, señora Paola conjuntamente con los esposos, mirando la cámara allá por favor, también con los esposos, ahí está Al lado de Chuchuyo, señor, señor Ahí está, muy bien Acá viene todo por favor Una sorpresita, ahí está la primera parte de pareja de esposos a la mitad cualquiera de Chuchuyo, muy bien Ahí está la pistola, no podía faltar la parte de los padrinos para que le traiga dicha felicidad Venga los aplausos, vengan las palmas ¡Es fuerte! Así que bonito Para el que se dé una forma de bendiciones a esta nueva pareja de esposas que utiliza una nueva familia un nuevo hogar para Pinar y de Lórica ¡Qué bonito! Ahí está bien para los otros padrinos Para los otros padrinos también, claro que sí Ahí está todo Rodolfo, y así a Brasilia también Abre la boca ¡Uy, mío! ¡Madre! No se ha vivido la pistola Contro con el recuerdo padrinos mirando a la cámara, por favor Avisar el abrazo Contrito, contrito con el recuerdo Y a los visitantes Vamos a tener los primeritos Las primeras tienen que mirar para acá A ver si lo podemos meter Porque no se ve Ahí está, así me gusta Eso, eso Muy bien Dale un besito padrinos Agárenme la oreja, señor Chuchuyo Señor Chico Agárenme la oreja Mirando a la cámara Ahí está, muy bien ¡Espere! Ahí está, qué bonito Gracias a la banda Bonanza Se está colocando en el pecho Ahí está Para los padrinos Señor Chuchuyo El equipo La señora Favona Torres Porque la señora de Chuchuyo También para los padrinos De seguir O Manuel, por Chambi Mamá Y la señora Marcilla Mamá Y de Chambi También Muy bien Mirando a la cámara, por favor Ahora con sus capolarios Padrinos Vengan a la cámara Mirando fotos Por favor, se lo recuerdo Muy bien Vamos a mirar Pero ahora Estamos mirando La señora Vamos a recibir La bendición De la señora En la puerta De pareja De poses Un pueblo Un sofá Bien acercándose Qué bonito Fuego de sofá Nuevecito Para entrenar Dios mío La luna de pie En el sofá Vale todo Vale todo Qué bonito De parte Padrino mayor Concibido Concibido Nuestra prensa Nuestra prensa gráfica Está presente Nuestra concesimiento En esta noche Descansa de su hogar Descansa de su hogar La abuela La abuela La abuela La abuela De todas las que nos acompañan 20 cajas de cerveza Dos Y a todos Gracias a todos Gracias a nuestros compañeros Por parte de mi esposa Mi familia Que se me acompaña Y gracias señores Gracias Segunda de arte Todas las que nos acompañan Todos los representantes Vamos a ocupar Gracias Padrino Concibido Chuchullo Quintes Y la cera Ahora Del ex De partida De Chuchullo En Padrino La cera Un hermoso Juego de sofá Y 20 cajas De la cubate Cerro De Chuchullo Gracias Padrino Ahí está La mistura La mistura ¿Estás bien? Tome que asiento Para que se tome a fondo Padrino Con su cejado En el sofá No me que asiento Que el sofá Por favor Miramos la cámara Miramos la cámara Muy bien Ahí está La cajita de cerveza Ahí vemos Una cervecita La cervecita del centro Una cervecita Saca una botella Ponla de cerveza El centro Una botella Ahí está Luego ¡Ah! Mira El bifes Miramos acá A ver Miren Miren Esa mujer Dios mío Agarrense un coliente Agarrense un coliente Muy bien Así se nos quiza Vamos Padrino Vamos Padrino Chaya 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 Ahí está Muy bonito lindo Lo veo con ánimos En los ojos Muy bien Y una Dos Tres Cajas ¿Qué será Que viene En esa caja? ¿Serán las cajas fuertes? ¿Qué será? ¿Serán los rompidos? 30 cajas de cerveza De parte de los padrinos De parte de los padrinos De civil Señor Rodolfo ¿No? Y la señora Pasilla Venga los aplausos Mamá y la señora Pasilla Mamá y le ché El novio Lo meten a lo que quiere 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 Entonces Verónica ¡Bah! Lo encierra Lo que quiere Le ir No, me vas a llenar de hijo Dice Muy bien Su cervecita Su bomba de cerveza 30 cajas de cerveza Qué lindo Ahí está Muy bien Está lloviendo Está lloviendo Cerveza por acá Bien, colito Muy bien Qué bonito Foto para el recuerdo Foto para el recuerdo Ganado Toro Vaca Tractor De repente En talla de terrenos En el Toro Norte Que de repente Aceptamos Con mucho amor Un cariño Pues Se la toma Y el recuerdo Muy bien Cuidado con el bolito Muy bien Ahí está Y antes Esa mesa Cuando está lleno de cerveza Se lo abrió Arresto Estás con cervecita Un corte de las gotillas Esto, qué bonito Los tíos Las tías Las primas Con primos Familiales En general De las gotas Conejas de Pozo Aminame Clónica Muy bien Hace entrega de regalos Ahí está Su bisturita Entre las cajitas De regalos Que se da Estamos observando Aquí tenemos Vistas de Superman Será un gordo De cronadas Será una cajita De globitos No sé para qué será Muy bien Y su mistura Será una licuadora Que será por ahí Y entregando su Recapulario Como recuerdo De este Hermosa noche De este día Del feliz Matrimonio de Milán Y Verónica Ahí está El abrazo El saludo Para la cremante Pareja Los deseos Con la dicha Felicidad En este hermoso día Muy bien Gracias a las familiares De repente La tía Las vecinas Las vecinas Las paisanas Que han pedido Tan quejo Para este hermoso día Ahí está Pistura Para San Fernando Pareja de esposos Seguen llegando Más brigaditos Bien Tenemos un Estadio Muy bonito Muy bonito ¡Ahí! ¡Está buena! Ahí está bonita noche, que lleva el trabajo para las guitarras melóricas. Nueva renovación. ¡Cielo Azul! Sigue entregando los regalitos. Ahí está entregando los regalitos. Y su recordatoria se lleva de este hermoso día. Pegamos la bomba de cerveza de la equipeña. Ya saben, el fracastina saca regalitos de cerveza. Vaya reclamando su cervecina. Lo que tiene que hacer es un poco de regalo. Será la caja fuerte. Será un televisor que será muy bien. Ahí van llegando los regalitos. La zona de la familia de Almeida llega más regalos. ¡En la espalda! ¡Una tremenda cama! ¡Con su colchón para eso! ¡Qué bonito! ¡Llegó la cama! ¡Mirá por acá, por favor! ¡Volvete la cama! ¡Volvete, volvete! ¡Que se eche en la pareja! ¡Aquilá! ¡Y su perfiladito! ¡Don Mario Charly! ¡Volvete el papito! ¡Y Verónica! ¡Ahí está! ¡Bueno, Don Mario Charly! ¡Ha traído! ¡En rique a la cuadraferilla! ¡Buenos aplausos! ¡Deshechen, deshechen por favor! Muy bien, esta noche lo van a estrenar. Dicen no, van a estrenar la luna divieta, no ya. ¡Gracias! ¡Muchadrita! 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 También para lavar los calzoncillos Muy bien A ver, la lavadora más adelante Por favor, para la cámara, foto, foto A ver, con Nori El hermano Hace entrega de esta hermosa lavadora El aplauso para Jardito Ahí está Jardito Eso Para su hermanita lista Ahí está su hermano A Milán, ahí está Como ellos son chambeadores No tienen tiempo La lavadora se carga de todo Ahí está Y para su nuevo hermano A Milán y a Milán Qué bonito, qué bonito Gracias Don Mario Jampi Carrizales Y gracias Carrico Jampi Amor Hermoso regalo Presidente, señoras y señores Él fue asesor de Donald Trump Presidente de los Estados Unidos Ahí está El señor Edgar Chambi Trae un título de propiedad Más cuántos dólares Dios mío Está teniendo un billete Perro de Dios mío Ahí está Ahí está Un título de un lote De Colomor De Colomor Ahí está Ya no tiene necesidad De buscar casita Ahí está Don Edgar Chambi Firme, firme Campeón, fotógrafo Hace entrega De un título de propiedad Más un carro Más un ¿Qué más? Ahí está colocando 100 dólares Y más otros 100 dólares A la verdad De pareja De esposo El aplauso Vamos a la paparría Elga Chambi Otra caudalada Empresario Qué bonito Ahí está En comienzo Tengo un recarito Un cariño A la formante De pareja De esposo 200 dólares Para la memoria 200 dólares Para la vida Gracias Don Edgar Chambi Qué bonito En el aplauso Y es más que suene Qué bonito Ahí está Estamos colocando Los 200 dólares A cada uno Ahí está Son ejemplares Por favor Don Edgar Chambi Muy bien Gran empresario Gracias Muy bien Ahí está Él es ganadero De toro Macas De todo Muy bien Más entrega De 200 dólares De 200 dólares A la pareja Mi esposo Verónica Y a Miriam Muy bien Ahí está Paz Más todavía Dios mío Otro 200 dólares Más Para Miriam Que tocamos Que tocamos El asesor El asesor De presidentes El asesor De Donald Trump Dios mío Cuéntanos De 200 dólares Buen camino Familia Los 200 Amigos Nosotros Somos 200 dólares Vengan los aplausos Para Tomerga Chambi Dios mío Ahí está Qué bonito Firmen Firmen Amigos Camarones Conforturopos Ahí está Dios mío Cómo no hay un apagoso Muy bien Ahí está Póntame Dos dólares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Así No tiene más Qué bonito Ahí está Gracias Gracias Qué bonito 2.500 en total Dios mío Ahí está Gracias Seguimos con la entrega De regalos Es el presidente De familiares En estos momentos Le entregamos También su populario Ahí estamos Entrando Con una caja Es un corto Picconda Creo o no Muy bien Aquí no más Calentito Su caminita La señora Creo que trae Una torta Muy bien Dos regalos más Sí Y también Entregamos Más Dólares Ahí está Muy bien Ahí está el caballero Le está exponiendo A Verónica Su cariño Su amor Ahí está Gracias 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 a la familia Gracias amigo Muy bien Gracias Ahí está Para toda la familia Para la Verónica Su regalito Y su pintura También Se lleva su Ejaculario Del recuerdo Este hermoso día De su patrimonio De vida Doble Muy bien Ahí está Gracias Fuerte los aplausos Para la señora Para la familia Que está haciendo llegar Su regalito Hay más regalos Por ahí Se hace presente Otra familiar Más Se hace presente Otra familiar Cielo Sur Ahí está Cuatro Cajas de acompasas Servicios de Incapeña Y el segundo regalo A la familia Directo de Verónica Gracias Cielo Sur Mirad a la cámara Foto con el recuerdo Mirad a la cámara Por favor Foto con el recuerdo Foto con la camarita Ya Muy bien Hay un pura sangre Dice Porque acá hay Realmente Con la solución Nosotros empezamos a montar Caballo Y queramos Que le vea Un caballo Pero el caballo No se le va a lavar Caja ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es esa carga? ¿Qué es la lavadora? ¿Qué es la lavadora? Muy bien Una cocina Una cocina Muy bien De mi día Y chumbivica Una cocina Pero ella se cocina La esposa Pedro Muy bien De verdad Esa es una cocina Moderna Claro que sí Ahí está Venga los hermanos Venga la fama Vamos a la panzerria En parte de la familia Los hermanos De la mitad De mi día De mi día Chumbivita Qué bonito ¿No? Ahí está La hermosa Tierra De mi día Bueno Tierra Tierra De mi día Cocina Con Porro Para Esta navidad Que mantiene su papito Su chanchillo Qué bonito Más una casaca Me dicen Allá A saber ¿Dónde está la casaca? Ahí está Ahí está Esa casaca Casa Dios mío Miren Qué bonito Esa se abriga Esa se abriga Esa se abriga De atrás De cuero legítimo Muy bien Entra No entra Está gordito Muy bien Ahí está Venga los aplausos Para esta linda Hermosa casaca De bonito Ahí está A navidad Con mucho vida En parte En su hermano Alejandro Dios mío Otra navadora Venga los aplausos El rato Alejandro Una navadora Para borrar La cruza de Mirá La otra navadora Para los Para los hombres De Perón Muy bien Para una navadora Para los españoles ¿No? Y un cuadro Recordatorio También Hacemos entrega De Patio Cepano Alejandro A ver Me quiero ver Ese cuadro Vuestro por acá Foto de Recuerdo Qué bonito Ahí está Un hermoso cuadro De la fundación ¿Verdad? Foto de la tira De Ambilán Hidrógica Muy bien Mirando la cámara Alejandro Mirando la cámara Foto de Recuerdo Muy bien Ahí está Los hermanos queridos Con mucho cariño Ahí está Les valga la emoción Ahí está Mirando la cámara Me cortito Mirando la cámara Para la foto de recuerdo A ver Una miradita aquí Una fotito Una fotito Ahí está Muy bien Júntese Júntese Vamos a mirar Mirando la cámara Foto de Recuerdo Porque este día Es inolvidable Es lo que da Es el recuerdo Y también Es para estar Nuestros corazones Muy bien Vengan los abrazos Para Alejandro Gracias Dios mío Ahí está Miren Este es el colchón de agua Este es el colchón de agua En nuestra casa Para que abra el salto del tigre Porque el que te hace De los romperos Hacia el colchón Muy bien Ahí está Es un colchón Este es un colchón Ortopédico Mucho trabajo tiene que hacer Hay colchones que se deforman Pero este no se deforma Al contrario Ayuda Más dólares Más dólares Ahí está Muy bien Su cariño Ahí está Muy bien Me entregan todos Ven Tense de contar Pongo más Pongo más 300 dólares Haz un 500 dólares Dios mío Feliz mil sores Bueno No te pareja Para el que no hubo 500 para Verónica 500 para Miram 20 dólares Gracias 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 Al hermano De Miram Gracias Ahí está Muy bien Su sobrina Su sobrina Ahí está Vamos para el salto Y cuando te casas ¿Cuándo vas a grabar Un colchón Muy bien Ahí está Su sobrina Magnolia Regala Impresionante Colchón Ahí está Venga la papaya De Miram Ahí está Qué bonito Gracias Su sobrina Impresionante Colchón En este momento Llegan los papás De Albirán Los violicios Quistes Y la abuela Y la señora Margarina Alca De Quiste Hace que entrega También de su cariño Don Elicio Ha vendido Su burro Dice por acá Muy bien Ahí está Y la señora Margarina Ha vendido Sus cordelitos Para sus hijos Con mucho cariño Muy claro Y así Muy bien Ya me dejamos Sus pasajes Dice el señor Muy bien Pero con cariño Con amor Que se da Ahí está Voto para el recuerdo Por favor Mirando la cámara Papito Gritos Mirando la cámara Ahí está Para el señor Donicio Y para la señora Margarina Su recordatorio Su escapolario Mujita Arita Este hermoso Día De masculinos De sus hijos Albirán Y Verónica Foto para el recuerdo Por favor Mirando la cámara Ahí está Fotito Fotito Don Donicio Ahí me recuerdo Ahí está Mira Mujita Arita Muy bien Ahí está Hemos aplauso Mira las palmas Para los padres De avidán A los Yolicio Salcedos De avidán Primo de avidán Se hace presente Un enorme Romero Venga los aplausos Vamos Valentina Ahí está Muy bien ¿Cuánto está Si te ha llamado Valentina? Mil dólares La familia Salcedo Hacen día De enorme Romero Otra cama más Ahí está Otra cama más Para que cuando llegue Tarde a la casa Ahí está Ahí está Ahí está A la casa Verónica Romero A mirar Ahí está Rampa Que no salga Muy bien Ahí está Mirando a la cámara Señora Venga los aplausos Venga las palmas Y Chayago Hace a los romperos Y la Hacen día A la familia Salcedo Su cariño Para Aminat Y Verónica Ahí está Muy bien Estamos entregando Su cariño Todo su amor Fuerte Los abrazos Gracias Gracias Muy bien Gracias a la familia Salcedo Gracias Gracias También Gracias Vamos al rompero Guardamos El romperito Por favor Cuidado 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 Que tiene la forma Muy bien Guardamos El romperito Te amo Los regalos La familia Mamani Chambi Se hace presente Directamente En la ciudad De los vientos Juliaca Con sus cajitas De cerveza Vengan los aplausos Vengan los aplausos Vengan las palmas Ahí está Ahora la familia Ahora los hermanos Muy bien Ahí está con sus cajitas de cerveza Los hermanos Los hermanos de Juliaca Hacerse presente Otros Castilla De esa mesa La primera y pareja Del pozo Melódica La primera y la mitad Los hermanos de Juliaca Hacerse presente Mamani Ahí está Qué bonito Salud Salud Se hace presente Para todo el mundo A cada uno Se le va a su caja Muy bien Y en el cenar Hay que tomar Hay que tomar Porque así No se va a calentar A ver Todos los hermanos De Quijuanani Todos los paisanos Los hermanos de Quijuanani Hacerse En la cajita Por favor Muy bien Ahí están Los hermanos de Juliaca Con su cajita de cerveza Mirando la cámara Por un fondo Para el recuerdo Fondo para el recuerdo Terminaremos Todas las cervezas Esta noche Eso me aconsejo Dicen que lo van a estar Chiquito Van a quedar Las cajas de reza Dicen que Muy bien Por persona Tienen que tomar Cinco cajas Por persona De casa Ahí está Los hermanos de Quijuanani Por favor En la Argentina Los hermanos de Quijuanani En la Argentina Por favor Se les convocan La asamblea Los hermanos de Quijuanani Por favor Una reunión Ahí en la Argentina Se acerca Otra familia más Los hermanos de Quijuanani Los hermanos de Quijuanani Los hermanos de Quijuanani Los hermanos de Quijuanani Con su regalo El abrazo Para la alemana Con mucho cariño Todos los deseos De dicha Y felicidad Su cajita de cerveza Con cajas de cerveza Mas un regalo Claro que sí Milagro Los hermanos de Quijuanani Los hermanos de Quijuanani Los hermanos de Quijuanani Presente Esta hermosa noche Ahí está El saludo El abrazo los días se han dado cita abriendo el instante especialmente para esta noche para el patrimonio de Amidal y Jerónica han dejado su chacra han dejado su negocio han dejado su tierra para estar presente en el día importante de Amidal y Jerónica en su feliz matrimonio otros han dejado sus novios ahí vemos a China soltera ahí está recibe su regalito la privada de pareja de pozo ahí lo recibe también su recuerdo amigo vamos con la rotación Cielo Sur se les ha contratado tienen que aportar porque si no no vamos a pasar toda la noche entregando regalos así que queremos escuchar a la rotación Cielo Sur ahí nos va la banda que tratamos a recibir los regalos de los familiares de México y de Jerónica los de barro de Kiss Waller y su maquina de cervecita y su regalo claro un regalito que es en el que será una aprazada ¿no? un comertor aquí me dice el regalito que no se me ha ido con una cajita de los picos y además su mistura nueve ahí está que bonito su maquina de cerveza es un mistura gracias caballero otro regalito más termina de tocar la banda y lo va a tener en la rotación Cielo Sur un lindo de vista musical que nos estamos recibiendo un nuevo regalo que es cual si la papilla tiene de lo que se ha ido llega hasta la pizza llega a quien es todo que Iguarani se ha venido en masa han declarado feriados no laborables Iguarani con el patrimonio de Jerónica y habitantes si Verónica se hubiera casado allá le daban una cepada a la fiesta ahí eran los hermanos de Iguarani regalito todos los recuerdos mirando la cámara su servicita para todo el mundo su grajita y su mistura ahí está de dicha felicidad ese bueno ese bueno en la piscina ahí están los hermanos se reencuentran de nueve años ruso gente en este día en el patrimonio de la semana mitológica y de Amirán también se visita ya no se visita la verdad para ir dios míos que están en patina que están en regalos no quieren adoptar del país dios míos ¿por qué mi papá y mi papá me hicieron de la visura de la vida que están haciendo muy bien familiares de Verónica los hermanos de Quijuarani miren la familia de Verónica que están en la piscina de los niños para que la viación han declarado peleados con la jornada de Quijuarani todos vamos a la boda de Verónica han dicho se han usado por radio y televisión hasta la tarde va a venir ahorita para un segundo es un regalito yo creo que voy a hacer otra lectura que es Vanani no es soltero todavía miren hasta dónde llega la familia de Tío Vanani la vela de la aviación Dios mío ya no hay algo y sigue los regalos de Verónica son mis unitas son mis unitas van a la banda bonaza van a toquear la orquesta van a toquear la agrupación del siglo I un ratito la banda por favor paus paus ¿a qué le quiere bañar? su cervecita señora no debe faltar siempre la cervecita venida espiricosa muy bien ahí está otra vez recuerdo cervecita bien es chicas son bien su cervecita también si quiere la recorción si quiere la recorción le va a regalos sigue la fila de los hermanos de Quijuarani o termina esta fila es infinita Dios mío continúa hasta el día de mañana la fila yo creo que con la fila nos vamos a Quijuarani Dios mío se viene la carne se viene con el que nos va a